Para fabricar son 11.490 unidades, para hacerla yo dispongo de 20 días, es decir, si yo fabricara diariamente 11.490 dividido por 20, si yo fabricara diariamente 575 unidades, no tendría absolutamente ningún problema. ¿Cuál es mi problema? La restricción. Entonces yo me voy acá y veo, estoy hablando de la primera sección. La primera sección su capacidad máxima son 400, pero yo solamente puedo hacer por alguna razón los primeros 5 días 280. Entonces voy a hacer lo que más puedo hacer, 280 el primer día hasta el día 5. Entonces yo me pregunto, he trabajado 5 días fabricando 280 unidades, es decir, yo llevo hasta este momento 1.400 unidades, pero debo hacer 11.490. Por lo tanto, lo que me están faltando son 10.090. Pero para producirla, ahora solamente dispongo de 15 días. Yo ocupé 5. Entonces lo divido por 15 y esto me da 673 unidades. Si yo fabricara 673 unidades, no tendría ningún problema. Pero ¿cuál es mi problema? Mi problema es que solamente puedo hacer hasta 400. Entonces hago 400 durante todos los días hasta el día 20. Entonces yo en ese momento me pregunto, ¿cuántas llevo? Y yo llevo 280 por 5 más 400 por 15. Entonces yo en este momento llevo 400 por 15 más 1.400 llevo 7.400 unidades. Estas son las que yo llevo. Pero debo fabricar 11.490. Entonces me están faltando 4.390 unidades que me están faltando. ¿Cuánto es la única opción que yo la puedo hacer en la hora extraordinaria? Entonces, esta unidad que me están faltando. Yo voy a decir, puedo hacer tanta hora extraordinaria y puedo hacer tanta unidad de la hora extraordinaria con el consiguiente aumento de disminución de productividad. Entonces yo digo, en una jornada normal, en una jornada normal hago 400. Trabajo 10 horas. Estas son unidades. Trabajo 10 horas. Por lo tanto, en una hora yo puedo hacer 40. Mi productividad. Mi productividad en esa hora extraordinaria me aumenta en un 15%. Es decir, 1,15. Entonces esto me da 46 unidades por hora extra. Esas son las que yo puedo hacer. Como me están faltando 4.390 unidades. Esas son las que me faltan. Y puedo hacer 46 unidades por hora. Esto significa que yo necesito 96 horas extras. Pero yo solamente puedo hacer horas extras desde aquí hasta aquí. Y puedo hacer solamente 2 horas extras diarias. O sea, 2 por 15 puedo hacer apenas 30. Y necesito 96. O sea, no voy a alcanzar a producir lo que tengo que producir. Pero sí puedo dar mi máximo esfuerzo. Pero sí puedo dar mi máximo esfuerzo. Y mi máximo esfuerzo son hacer 2 horas extras diarias durante todos los días. En una hora normal, en una hora normal, o sea, en una hora extra hago 46. En 2 voy a hacer 92. 92. Entonces, ¿cuántas son, en definitiva, las que yo pude hacer? Porque ya no puedo hacer nada más. ¿Cuántas son? Yo pude hacer 280 por 5 más 492 por 15. O sea, esta es la máxima cantidad que yo pude hacer. Entonces, multiplico. 492 por 15 más 280 por 5. O sea, lo máximo que pude hacer fueron 8.780 unidades. Y he terminado mi primer departamento. Entonces, ustedes dicen, pero el profe no alcanzó a satisfacer la demanda. Bueno, no, no más. No tiene capacidad productiva. Si esto se le repite en el otro mes, en el otro mes, en el otro mes, bueno, va a tener que ampliar, va a tener que comprar más máquinas, contratar más personas. Porque el negocio es re bueno y el tipo lo está perdiendo. Listo, listo. Acabada la primera sección, voy a pasar a la segunda sección. No importa que hayan quedado algunas cosas así como que, ah, no entendí mucho, pero en esto te voy a repetir lo mismo, pero para el segundo dato. Pero voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Esta segunda sección parte aquí y termina aquí. La segunda sección, usted se va a los datos de la segunda sección. La segunda sección te pone, mire, lo máximo que puede producir un día son 4.40 y la cantidad máxima de hora extra que puede hacer son 2. Y no dice nada más. Ok, 4.40 y 2. Perfecto. Este departamento, las que empezó aquí, recién le van a llegar acá. Al segundo día va a empezar nuevamente y le van a llegar al segundo día. Y así se va corriendo. Entonces, esta que partió aquí fueron 2.80. Yo tengo una capacidad productiva de 4.40, pero el de arriba me manda 2.80. Yo no puedo hacer más de 2.80. Por lo tanto, lo máximo que puedo hacer son 2.80. Durante 5 días. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo máximo que yo puedo hacer. Desde el quinto día para arriba, el de arriba me está mandando 4.92. Pero lo máximo que yo puedo hacer son 4.40. Entonces, hago 4.40 hasta este día. Entonces, yo ahí me pregunto, ¿cuántas llevo? Llevo, llevo 2.80 por 5 más 4.40 por 15. Entonces, las que en definitiva llevo son 4.40, 4.40 por 15 más 1.400, ¿verdad? Y eso nos da, llevo 8.000. Pero, ¿cuántas son las que yo debo hacer? 8.780 unidades. Es decir, me están faltando 780 unidades que debo hacerlas en las horas extra. Entonces, uno hace lo siguiente. En una jornada normal, yo hago 4.40 y trabajo 10 horas. Es decir, lo que más puedo hacer yo son 44 unidades por hora extra. Como me están faltando 780 unidades y puedo hacer 44, entonces esto me va a decir a mí la cantidad de horas extra que me están faltando. Y me están faltando 18 horas extra. Entonces, yo puedo poner esa hora extra en cualquier lugar. Y nosotros, para estandarizar esto, después usted va a entender el motivo, para estandarizar esto, estas 18 horas las vamos a colocar siempre desde el final. Entonces, me voy a hacer 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Llevo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. En la zona sexta, yo puedo hacer 44. Es decir, en 2 horas puedo hacer 88. 88 hago aquí y así sucesivamente hasta aquí. Y el último día lo ocupo para cuadras. Profesor, cuando pone esa flecha significa que en esa flecha hay allá. Vépanos, Robertito. Entonces, usted dice, hasta aquí llevaba 8,000. Tiene 88 por 8, 88 por 8, lleva 704 y tiene que hacer 180. Es decir, el último día vas a hacer 76 humildades. Conclusión, usted logró fabricar las mismas 7,000, o sea, 8, 780 humildades en la segunda sección. Ah, qué buena, profe, ya me está quedando más clarito. Te lo voy a repetir, pero ahora con la tercera. Ya para no repetir lo mismo. Pasemos a la tercera. La tercera sección parte aquí. Ahí, pa, porque ahí está marcada la flecha. Y va a terminar la tercera sección aquí. Ahí va a terminar. Veamos cuáles son las restricciones. Las restricciones son, puedo hacer máximo 360. Pero puedo hacer 4 horas extra. Y el rendimiento me cae en un 25%. ¿Ya? Esas son las restricciones. Listo. Los primeros 5 días, me dice que yo puedo hacer, me manda el de arriba, el de este departamento, 280. La recibo aquí, 280. Y esto durante 5 días. 1, 2, 3, 4, 5. 280. Después de ahí, mi capacidad máxima son 360. Pero el de arriba me está mandando 4, 40. Pero yo puedo hacer solo 360. Y entonces, hago 360. 360. ¿Qué pasó? 3, 60. 3, 60. 3, 60. 3, 60. 3, 60. 3, 60. Hasta aquí. 3, 60. Entonces, uno dice, uno tiene una raya y dice, ¿cuántas llevo? 280 por 5, más 360 por 15. Esas son las que llevo. Entonces, tenemos 360 por 15, más las 1,400. Y esto me da 6,800. Esas son las que ya fabriqueé. Pero, ¿cuántas son las que yo debo hacer? Debo hacer 8,780. Es decir, 6,800 menos 8,780. 1,980 son las unidades que me están faltando. ¿Cuándo es la única opción de hacerla? En las horas extras. En una jornada normal, yo hago 360, trabajando 10 horas diarias. O sea, mi producción son 36 unidades por hora. Pero el rendimiento me cae en un 25%, entonces mi producción por hora extra son de 27 unidades. Si me están faltando 1,980 dividido por 27, significa que yo necesito 74 horas extras. Esas son las que necesito. ¿Y de cuántas dispongo? Dispongo de 15 días por 4. O sea, apenas los 60 están pidiendo 74. Bueno, le voy a dar con lo que más pueda, con 4 horas extras. ¿Desde qué día? Desde el primer día. 4 horas extras, 4 horas extras. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta aquí. Ahora, el de arriba, el de arriba, si usted se da cuenta, me manda 4,40. Y yo en 4 horas extras, ¿cuánto puedo hacer? Mira, el de arriba, el de arriba, me manda 4,40. 3,60. Y yo puedo hacer 3,60. O sea, las que me sobran, son 80. Entonces, ¿para qué voy a trabajar 4 horas extras? Porque en 4 horas extras, en 4 horas extras yo puedo hacer 108. Y al final de arriba me manda 80. Entonces, ¿no puedo trabajar 4? Voy a trabajar, en este día voy a trabajar 3 y hago las 80. Entonces, ya cubrí esa producción. En el siguiente día, 3 y voy a trabajar 80. Ya cubrí ese día. En el siguiente día, en el fondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ese día voy a hacer solamente 3 horas extras para cubrir las 80. Y después de ese día, el de arriba me manda muchas más, muchas más. Me manda 4,40 más 88, me manda 528. Y yo esas sí las puedo trabajar. Entonces, desde ese día para adelante, sí que yo puedo hacer 4 horas extras. Y en cuanto a la extra, yo puedo hacer 27 por 8, 108. Ahí sí que las puedo hacer, 108. En conclusión, ¿cuántas son las que yo puedo hacer? Puedo hacer 280 por 5. Más, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días por 4, 40. 6 días por 4, 40. Más, llevo 5, 11. Es decir, los 9 días restantes por 360 más 108 son 4,68. 4,68. Entonces, en definitiva, eso fue lo máximo que yo pude fabricar. 8,252. 280 por 5 más 6 por 4, 40. Más, 9 por 4, 68. Lo máximo que yo pude hacer son 8,252 unidades. Eso es lo máximo que yo puedo hacer. Entonces, usted me dirá, oye, profe, pero no alcanzó a satisfacer la demanda. No importa. No tienes capacidad productiva. Ahora, profe, y estas que hizo aquí, y que quedan como pendientes, se las manda a hacer a un competidor. A un competidor que está al lado de tuve, le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema. Póbleme tú y termina esta unidad. Y eso es lo que normalmente se hace. Es como lo mismo que hace la línea aérea cuando usted queda bajo el avión. La Chile te manda a Bianca, o te manda a Iberia, o te manda a otra. No importa. La Chile no gana.